Para ampliar la información sobre los detalles y las repercusiones de este informe preliminar ofrecido por la misión electoral de la Unión Europea, tenemos acá en el estudio un invitado especial, Juan Carlos Monedero, politólogo y también veedor internacional del proceso comicial, realizado este domingo, a quien damos la invitación al Mundo en Contexto. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, Juan Carlos, queremos aprovechar esta ocasión extraordinaria de tenerte acá en el estudio para conversar sobre este tema, que es la noticia esencial de la jornada. Y empezar, ¿cuáles son las sensaciones, cuál es el análisis o el balance que te deja el contenido de este informe ofrecido preliminar de la Unión Europea? Los informes de la Unión Europea tienen una parte problemática, porque no hay que olvidar que la Unión Europea tiene un pasado colonial y ha sido, junto con Estados Unidos, quien ha moldeado las instancias internacionales a imagen y semejanza de nuestros países. Y eso nos da una cierta sensación prepotente que nos permite ir por ahí repartiendo de alguna manera etiquetas de qué está bien y qué está mal. Claro, uno podía luego preguntarse quién es Estados Unidos para decir nada, cuando ellos mismos, por ejemplo, en 2000, la gente recordará la discusión en Florida entre George Bush y Al Gore de quién había ganado. Y al final fue un juez que además era republicano, quien zanjó que había sido Bush, ¿no? Por los 400 votos. Sí, sí, y con muchas papeletas... Impugnadas. Sí, impugnadas. Al final, obligaron a gente que era judía a votar por una antisemita como Pat Buchanan. Es decir, si uno analiza esas elecciones, podría sospechar, pero es que hace nada hemos visto, ni más ni menos, que al que era el candidato a las elecciones, Donald Trump, decir que había habido fraude electoral. Incluso hemos visto a unos loquitos entrar en el Capitolio, ¿no?, con la cabeza de bisonte y unos cuernitos, ¿no? Y menos mal que no terminó en tragedia, por ahí murió gente. Ahí sí que fueron unas elecciones donde murió gente. Y eso no se observe de una manera crítica ni para que tampoco la Unión Europea mande una observación electoral a Estados Unidos a decirle, oiga, a ver si cumplen ustedes unos estándares mínimos de democracia. El informe de la Unión Europea tiene una parte positiva general y es que, bueno, acompaña a los procesos y puede ayudar a silenciar las críticas intencionadas de quienes quieren señalar falsedades. En ese sentido, bueno, pues si el informe de la Unión Europea estuviera marcado por el contenido técnico, bienvenido sea. O sea, el problema está en que ya no es el trabajo que hagan los técnicos, sino que al final hay una voluntad política que es quien va a determinar qué es lo que la gente va a leer. Lo vimos en Bolivia con el informe de la OEA. Un informe hecho por técnicos, pero que después tuvo un marchamo ideológico. Instrumentalizado políticamente. Claro. Entonces al final lo que la gente se va a quedar con la idea es lo que Almagro va a decir. O lo que Almagro va a obligar a que se diga. Y entonces da igual el trabajo técnico. Bueno, pero hay un aspecto importante o varios aspectos importantes en este informe es que es por donde leas el contenido de estas 16 páginas, no se cuestiona el proceso electoral venezolano. Si acaso menciona, por no encontrar algún tipo de fisuras que cuestionen al sistema automatizado, aspectos tangenciales. ¿Qué lectura le podemos dar a este aspecto de que no cuestionan al mecanismo electoral, lo califican que cumple con los estándares mínimos internacionales y que se realizó con normalidad? El informe de la Unión Europea le da la razón al Consejo Nacional Electoral. Es decir, es un informe que sanciona la corrección de las elecciones que ha habido. Lo que pasa es que es un informe que como es político y como está al final sancionado por políticos, porque son eurodiputados, los que al final tienen que firmarlo, obligan a que se metan algunas apreciaciones porque si no la derecha no lo firma. Eso es importante lo que estás mencionando. La configuración de esta misión electoral es estrictamente política, no es técnica. Hay una parte técnica, pero no es lo relevante. Al final, quien va a hacer el informe, y la presidenta, por ejemplo, es una eurodiputada del Partido Socialista, pero ahí también hay gente de otras diferentes sensibilidades. Y claro, ahí hay una... Pero no es una trampa esto, no es contradicción. Porque si ellos están cuestionando esos aspectos tangenciales, que no van directamente a cuestionar el proceso electoral, hablan de intervención política, de interferencia política en los organismos del Estado, o ventajismo, los detalles que ellos mencionan, no es también una interferencia política lo que ellos están haciendo, porque no se trata de un informe técnico. Hay una cosa muy importante, que la gente que nos escucha tiene que entender. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Las elecciones fueron el domingo, y los editoriales de la prensa de derecha en España regallaban a la oposición diciéndole os habéis equivocado presentándoos a las elecciones. Porque en España, o en Francia, o en Alemania, las derechas utilizan, el caso emblemático es España, el caso de Venezuela, para intentar no hablar de la política interna suya. Por ejemplo, cada vez que el Partido Popular es condenado por corrupción, va a sacar el tema de Venezuela para que la gente no hable de la corrupción del Partido Popular, donde, por cierto, milita el padre de Leopoldo López, milita en un partido condenado en España por ladrones, y resulta que sacan el fantasma de Venezuela para no hablar. Claro, cuando hay erodiputados de sensibilidades de derecha que han utilizado a Venezuela como el elemento central de ataque a fuerzas políticas como el Partido Socialista o Unidas Podemos, ¿cómo van a firmar un documento donde no le den algún golpe a Venezuela? Y por eso el informe tiene una parte, decía antes, positiva, global, y tiene algunos señalamientos que creo que son injustos. Pero lo relevante, y por eso hay enfado por parte de la derecha que está cuestionando a la Unión Europea, ¿por qué ha mandado una misión de observación electoral? Porque lo que quería la derecha en España era que no se reconociese a las elecciones, lo que quería es que la oposición no se presentara, lo que quería es que hubiera habido muertos, lo que quería es que hubiera habido un absoluto caos para poder seguir diciendo, ¿ves cómo Venezuela es una dictadura? Pero se les ha hundido y el planteamiento de la misión electoral, si la gente lo ve, el planteamiento, y aquí lo estamos enseñando, no sé si... ¿Está disponible en la cuenta Twitter de la misión electoral? Claro, pero es muy importante si la gente llegara a verlo aquí que pone declaración preliminar y arriba, que es lo que encabeza este informe, dice, un retorno a la mesa electoral de la mayoría de las fuerzas políticas con mejoras en las condiciones electorales y con persistentes deficiencias estructurales. Pero lo relevante es que está diciendo la oposición reconoce al Consejo Nacional Electoral y reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Por tanto, y esto fíjate, es la contradicción profunda también del informe de la Unión Europea, oye, si estáis reconociendo que la oposición reconoce al CNE y reconoce al gobierno de Maduro, ¿qué sentido tiene que reconoceréis a una persona que se autopostuló en una plaza? Porque el argumentario de Donald Trump que dobló el brazo a la Unión Europea para reconocer a Guaidó era que aquí no había ningún tipo de democracia porque la oposición no reconocía ni al gobierno ni al sistema electoral. Bueno, pues en las elecciones del domingo la oposición venezolana ha reconocido al Consejo Nacional Electoral, ha reconocido al gobierno de Maduro, ha ganado muchas alcaldías, ha ganado gobernaciones, y por tanto, el mensaje de la Unión Europea en el fondo es se ha acabado, la situación de excepcionalidad, no hay ninguna razón para continuar con los embargos, con los bloqueos, con las persecuciones, porque la Unión Europea ha reconocido que aquí hay elecciones limpias, democráticas, como en cualquier otro país. Haciendo un balance de la calificación o la conformación de esta comisión electoral de la Unión Europea, la intencionalidad política con que venía, haciendo un balance, ¿quién gana, quién pierde con la visita y este informe de la Unión Europea? Bueno, yo creo que... ¿Se contradice el gobierno venezolano al haberlos invitado sabiendo que podían vendir tal vez con una carta debajo de la manga? Es verdad que siempre tienes el riesgo de que mientan. Es decir, viene la OEA, por ejemplo, aquí, y claro, ¿qué garantías tienes de que no va a mentir cuando mintió en Bolivia y justificó el golpe de Estado contra... contra... Evo Morales, ¿no? Claro, es un riesgo, pero por otro lado, si tú estás muy seguro de tu sistema electoral, si sabes que es el único sistema que se audita antes, durante y después... 16 auditorías. Si sabes que aquí van a venir, que creo que... Creo que para mí es el elemento más central. Las misiones de observación electoral latinoamericanas, es decir, los expertos latinoamericanos, expresidentes de tribunales electorales, que están reconociendo que el sistema es absolutamente fiable y democrático, ¿no tienes preocupación de que vengan ningún tipo de observaciones como en la Unión Europea? Hombre, se implican pactes que no vienen a que hacer política, sino que vienen a acompañar el proceso. Y creo que es positivo en la medida en que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Si la Unión Europea, que es un continente que reconoció a Guaidó porque se presuponía que aquí en Venezuela no había democracia porque ni la oposición ni el gobierno se estaban reconociendo supuestamente de manera mutua y ahora resulta que reconoces que sí se reconocen y que por tanto han ido a un proceso electoral, la venida de la Unión Europea da la razón al gobierno de Nicolás Maduro y el propio informe de la Unión Europea le está diciendo a la Unión Europea oigan, ya no es momento de seguir con los bloqueos, con los embargos porque Guaidó ya no tiene ninguna razón de ser si acaso alguna vez la tuvo. Echando la película un poco más atrás, ¿crees que la misión electoral de la Unión Europea tenía la intención en algún momento de no venir aun cuando ya se había comprometido públicamente? Te hago este planteamiento por aquel discurso de intervención de Borrell en una reunión protocolar en donde prácticamente dijo que la intención de esta misión era verificar o ellos iban a validar la legitimidad o no de estas elecciones y Venezuela rechazó las declaraciones pero aún así mantuvo la invitación de este organismo. Aquellas afirmaciones fueron desafortunadas sobre todo porque España ni la Unión Europea son nadie para certificar un resultado electoral en otro país. O sea, tendrán que ser los ciudadanos y tendrán que ser los órganos correspondientes. Fíjate que en Estados Unidos que es una cosa que a mí me pareció sorprendente fue Twitter o la Fox quien dijo quién había ganado las elecciones en un momento en donde si no le quitan la cuenta de Twitter a Donald Trump Google también lo decía. A lo mejor si no le quitan la cuenta de Twitter a lo mejor ese día se anulan las elecciones se cuidaba y por tanto le estás entregando una empresa privada que también fue la que construyó el mito de Trump igual que la Fox luego les corresponde a esas darles la soberanía en un país supuestamente democrático que le dice a Venezuela que no es democrático un país por cierto que mintió diciendo que había armas de destrucción masiva en Irak con 600.000 muertos arrastrando a la Unión Europea a creer que había armas de destrucción masiva en Irak y ahí Tony Blair y José María Aznar y Durao Barroso acompañando a George Bush en las Azores mintiendo para que hubiera unos 600.000 muertos en Irak entonces cuidado con esta gente que ya digo que porque gobiernan el Fondo Monetario Internacional gobiernan el G7 el G20 gobiernan el Banco Mundial gobiernan la Organización Mundial del Comercio creen que también gobiernan los países y no se presentan a las elecciones en Venezuela y por tanto no les corresponde a ellos sancionar que es lo que corresponde y que es lo que no corresponde una pregunta interesante que creo que también la van a agradecer la audiencia sobre este tema de las verificaciones o de las misiones de observación internacional y en el caso de la Unión Europea así como vienen y son invitados a Venezuela ellos asisten a verificar a observar los procesos electorales dentro de los 22 países que integran el bloque es que es lo de siempre es decir si la UNASUR dijera que va a ir a auditar las elecciones en Alemania Alemania se enfadaría o si dijeran que vienen a España a auditarnos las elecciones el gobierno de España diría mire les doy las gracias pero nosotros somos un país soberano y aquí nadie viene a establecer fuera de nuestros órganos correspondientes quien ha ganado quien no ha ganado las elecciones ni en España ni en Alemania ni en Francia acuden a esta misma misión no ocurre es un residuo con ciertos tintes neocoloniales de que hay países que se creen que le pueden decir a otros quien responde a los cánones democráticos y ya digo que por ejemplo las críticas que se vierten en el informe de la Unión Europea críticas que insisto están ahí para que los eurodiputados de derecha firmen ese informe aunque el informe general es un informe ya digo que reconoce es que es que me lo he leído y plantea las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a las elecciones en Venezuela el proceso electoral mostró deficiencias estructurales pero mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores una administración electoral más equilibrada con representación de los partidos de la oposición y de la sociedad civil en la supervisión de las elecciones la realización de numerosas auditorías en las distintas fases del proceso electoral y una actualización más amplia del registro electoral mostraron una mejora de las condiciones el marco jurídico electoral venezolano cumple con la mayoría de estándares electorales internacionales básicos el consejo nacional electoral se considera el más equilibrado de los últimos 20 años y la mayoría de sus decisiones se han tomado por consenso repito el informe de la unión europea dice el actual consejo nacional electoral el CNE se considera el más equilibrado de los últimos 20 años y la mayoría de sus decisiones se han tomado por consenso el CNE llevó a cabo la mayor parte de los preparativos electorales con eficacia y según lo previsto inicialmente reconoce que la participación fue buena pese a ver COVID auditores académicos consideraron que el sistema automatizado de votación ofreció suficientes garantías de integridad y secreto del voto y las críticas que puede haber son críticas que también se pueden hacer en mi país es decir que no hay un equilibrio absoluto en los medios de comunicación ya quisiera yo que en España hubiera un equilibrio informativo entre las diferentes fuerzas políticas porque no lo hay porque los medios de comunicación son empresas de medios de comunicación que solamente dan espacio privilegiado a la derecha o que hay problemas a veces en la apertura o en el cierre de las mesas siempre ocurren este tipo de cuestiones o que nos gustaría que el 100% de los jueces se comportasen de una manera neutral pues en mi país hay jueces que no se comportan de manera muy neutral por tanto lo relevante que es que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas se corresponde con el resultado que se ha expresado finalmente que es lo relevante está recogido y repito lo más relevante que es lo que explica por qué unas elecciones que no son importantes para la opinión pública mundial es que a nadie le importa nada las elecciones en España regionales o de alcaldías no le importa a nadie ni en Alemania y por qué son importantes en Venezuela que es un país chiquito por qué esta necesidad de estar constantemente viendo qué ocurre y qué no ocurre en Venezuela bueno pues porque en esas elecciones se ha terminado la gran argumentación contra las fuerzas políticas progresistas porque a López Obrador le acusaron de chavista porque a Biden le acusaron de chavista porque a Unidas Podemos le han acusado de chavista porque en Italia en Francia Melenchon es decir porque en todos los países a las fuerzas progresistas les acusan de chavistas después de haber demonizado a Venezuela y el principal elemento de demonización es que la oposición no participa porque aquello es una dictadura bueno pues la oposición en estas elecciones ha regresado a lo que corresponde en una democracia que es presentarte a las elecciones y no les ha ido mal es verdad que no les ha ido bien en las gobernaciones pero les ha ido bien en las alcaldías y por tanto no pueden reconocer que aquí no hay democracia porque el chavismo ha reconocido que ha perdido muchas alcaldías o que ha perdido la mayor cantidad de alcaldías en manos de factores no chavistas u opositores en estos últimos 20 años y quizá también hay que hacer una salvedad porque a menudo se ha querido presentar también desde España la oposición eso ya no es verdad en Venezuela hay diferentes oposiciones o algunas que han confrontado que les ha ido mal en las elecciones que tienen que ver con la mesa de la unidad tienen poca unidad pero se llaman así la mesa de la unidad la MUT pero hay otras oposiciones que plantean por ejemplo críticas al gobierno pero desde posiciones progresistas no desde posiciones reaccionarias tu apreciación respecto a este tratamiento narrativo de una vez resuelto los resultados que se ven la mayoría de las victorias del escenario regional y de las alcaldías por parte del chavismo buscar hacer un control de daños desde el aspecto mediático diciendo bueno ganaron la mayoría de las alcaldías pero hubo una abstención del 60% ganaron pero porque la oposición fue dividida entonces pareciera que quedara planteado que el chavismo también tiene que resolver como garantía electoral que ellos se unan para que lo enfrenten al gobierno que te parece esta lectura o este esfuerzo narrativo tenemos un problema con los medios de comunicación porque se han convertido en actores políticos por excelencia no son el cuarto poder a veces son el primer poder entonces resulta que en un informe donde lo que se plantea es la normalidad democrática van a agarrar un trocito para intentar presentar como resultado lo que no es y el problema yo no diría que los medios de comunicación mientan sino que hay gente que quiere que la mientan como en la película aquella Johnny Guitar que le dice miénteme dime que me quieres pero aquí es no aquí miénteme para que yo pueda seguir viviendo en mi mentira de la maldad intensa del gobierno bolivariano que claro que tendrá errores como todos los gobiernos pero esa demonización era una demonización interesada y repito que ayer y antes de ayer los editoriales de importantes periódicos de España regañen a la oposición de derecha desde posiciones en España de derecha por haber participado en las elecciones tiene como única conclusión que el único interés que tiene la derecha española entre ellos el padre de Leopolde López es que este país reviente para poder justificar lo que están haciendo allí y que nunca han tenido el más mínimo interés en que las cosas funcionen en Venezuela sino que han estado dispuestos a prenderle fuego a Venezuela para justificar sus políticas en España y por eso yo le quiero dar las gracias también como ciudadano del mundo y como una persona que quiera este país le tengo que dar las gracias a la gente de la oposición que ha entendido que lo que han hecho gente que ahora ha pedido participar en las elecciones o que se han presentado a las elecciones y que estuvieron en el levantamiento de la Carlota o que celebraron que se tiraran cócteles molotovs contra policías o que participaron en las peleas callejeras para intentar tumbar el gobierno de Nicolás Maduro ahora han entendido que todo eso solamente fue un paridero de daño para este pueblo que a ustedes les han robado el oro les han robado los bienes en el extranjero les han robado empresas centrales como Citgo y que todo eso ha sido con la connivencia de venezolanos que quieren tan mal a su país que estaban dispuestos a hundirlo antes de que no gobernasen ellos y que estaban incluso dispuestos a que Estados Unidos entrase y yo digo que gracias a esa gente de la oposición porque ha visto la luz y ha entendido que donde entran los Estados Unidos en Irak en Afganistán en Siria en Libia donde entran dejan un desierto de dolor y de daño y pues si se han dado cuenta esta gente de la oposición de la oposición venezolana de que su planteamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro esa voluntad enfebrecida yo escucho a veces a gente como María Corina Machado y digo y esa señora ¿por qué tiene tanta perturbación de odio en su cabeza? ¿no se da cuenta de que sus planteamientos dañan a sus a sus conciudadanos? que tú no puedes querer a Venezuela si no quieres a los venezolanos y a las venezolanas y que si quieres que sufra Venezuela tú no la quieres y si tú quieres que entren los marines norteamericanos en este país tú no quieres a este país y por tanto ya digo la participación de la oposición en las elecciones creo que los que somos demócratas lo celebramos lo celebramos porque se han dado cuenta de que la vía tiene que ser la electoral es que no hay otra porque no tiene sentido que todos defendamos la democracia que hablemos de democracia y se nos llene la boca de democracia y después busquemos caminos paralelos contrarios a la democracia cuando las urnas no son desfavorables por tanto bienvenido el resultado electoral de este domingo Juan Carlos contando con tu conocimiento directo de Europa y has visitado otros países los sistemas electorales de estas naciones con respecto al de Venezuela que las son manuales tienen los mismos mecanismos de control de auditoría de verificación que den seguridad como la da el proceso venezolano en el caso de España es bastante fiable el sistema y es verdad que se ha avanzado mucho y lo ha hecho Venezuela también es decir que la automatización pues ha generado pues enormes mejoras es absolutamente evidente que el sistema venezolano es mejor que el norteamericano eso cualquier experto lo reconoce eso no hay duda alguna pero también el sistema electoral venezolano garantiza el principio de la democracia mejor que por ejemplo el español porque el principio democrático es un hombre una mujer un voto el sistema electoral en España prima mucho más zonas rurales que zonas urbanas que es una cosa que viene de la dictadura que se hizo para que en la transición las zonas rurales que eran más conservadoras estuvieran sobre representadas eso pasa en mi país en mi país esa desviación calculada que decimos en la academia que opera el sistema electoral no solamente con DONT que es una manera de repartir que prima a las mayorías sino también un número de escaños pequeñito por circunscripción que es provincial eso rompe el principal elemento democrático eso pasa en España y tiene que ver con el sistema electoral por tanto no diría yo que España es el país que puede dar lecciones de nada ¿no? si no entendemos que los países que se modernizan incorporan las nuevas tecnologías y por tanto tienen más posibilidades de hacer mejor las cosas más rápido con mayor fiabilidad bueno pueden empezar modernizándose superando esto sin ánimo de interferencia pero superando una institución tan arcaica como la monarquía ¿no? sí eso supongo no sé si aquí corresponde dar ese salto ¿no? estamos hablando de de las elecciones pero sí que es verdad que en España nosotros no votamos a la jefatura del Estado la jefatura del Estado viene marcada por Franco eh Franco nombró al rey Juan Carlos su sucesor a título de rey en el año 69 y a la muerte de Franco en el 75 eh pasó a ser el jefe del Estado el rey Juan Carlos y en la constitución del año 78 el único nombre propio que aparece es el del rey Juan Carlos al cual se establece como eh el portador de la legitimidad dinástica y por tanto el rey Juan Carlos que está por cierto huido en Abu Dhabi por problemas fiscales es el que cede la legitimidad dinástica a Felipe VI y nadie le ha votado es verdad que crecientemente en España hay más gente que está planteando que si Felipe VI quiere ser jefe del Estado debiera presentarse a unas elecciones aún más después del espectáculo poco edificante que ha dado su padre enriqueciéndose de manera a todas luces ilegítima con comisiones utilizando su condición de jefe del Estado no electo por los españoles y las españolas por tanto la monarquía está ahora mismo en un momento de cuestionamiento que solamente puede limpiarse a través de un sistema electoral democrático es decir presentándose a las elecciones y bueno fuerzas políticas como Unidas Podemos reclaman esta condición republicana de la democracia mientras que desgraciadamente toda la derecha la extrema derecha y también el Partido Socialista siguen prefiriendo una monarquía en el caso del Partido Socialista de manera poco comprensible porque las bases del Partido Socialista son republicanas pero las élites siguen jugando junto con la derecha a entender que la monarquía en España es algo más que la jefatura del Estado la monarquía en España desde el siglo XIX es monarquía es bipartidismo es centralismo es unión de iglesia y Estado es militarismo y es un capitalismo clientelar que hace negocios en el entorno de la corte y es lo que genera la oligarquía y catequismo y por eso cuando los demócratas decimos que queremos superar la monarquía no estamos diciendo solamente que queremos superar al rey queremos superar también el bipartidismo queremos superar el centralismo en un país que es multinacional queremos superar el militarismo que ha caracterizado a la derecha en España queremos terminar con la separación perdón queremos lograr la separación entre la iglesia y el Estado y queremos un capitalismo que no haga como el Partido Popular condenado dos veces por ladrones del dinero público la derecha en casi todos los lugares que dice querer tanto a Venezuela que dice querer tanto a España luego son los que roban en Venezuela por cierto muchos de ellos ahora comprándose muchas propiedades en Madrid uno de los ejes políticos en contra o que intervienen en el proceso venezolano Juan Carlos corresponde ya hacer nuestra primera pausa y despedir esta conversación que se ha tornado bastante interesante ya son las 9.50 de la noche se nos ha desplegado se nos ha ido el tiempo de manera muy amena muchísimas gracias por haber participado algún mensaje sí me voy contento de estas elecciones en la medida en que creo que se ha normalizado el país y que esta situación de excepcionalidad que ha vivido durante estos años se termina yo tengo buenos amigos aquí tengo incluso una hijada que nos estará viendo ¿no? a la cual le mando un abrazo y que creo que va a vivir en un país mejor gracias a que la oposición al menos una parte importante de la oposición se ha dado cuenta de que de que las soluciones tienen que ser democráticas y eso es una es un es un regalo porque creo que va a traer paz y la paz va a intentar también traer prosperidad a este país que en los últimos años se ha perdido bueno también añade entre sus amigos a los compañeros de acá del mundo en contexto muchas gracias muchísimas gracias a Juan Carlos Monedero politólogo analista y también veedor internacional que nos ha acompañado en esta en esta misión del programa para desarrollar esos aspectos relevantes de lo que fue la presentación del informe preliminar de la misión electoral de la Unión Europea no se aparte en minutos estamos de vuelta ¡Gracias!